¡Suscríbete! ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza. Soy Snow, junto a mí me acompañan como cada semanita Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Disfrutando este maravilloso clima veraniego que nos azota en esta fecha. Uy, sí, ya se está haciendo muy normal superar los 30 grados de la nada. Así que se viene un verano calurosísimo. Preparados, chicos. Tenga los bloqueadores a mano. Acá recién está saliendo el sol. Recién, recién están pasando el sol. Sí, no, aquí lo estamos sufriendo con todo. El fin de semana, eso sí, tuvimos una pequeña tregua. Saluditos a todos los que se encuentran en el chat, aprovechando a Fanny Chan, que está ahí en los controles. Muchas gracias. Felipe Gamer, también, que se está dando una vuelta. Muy bien, saludos a Feli. Sí. Esta semanita he estado cargado de varias noticias, varias sorpresas y varios desaciertos. Como ha sido la tónica en este último tiempo. Así que, partamos. ¿Quién quiere partir? Ya, yo parto. Ya, ya, métalo, métalo. Ya, déjame, 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 yo, 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 yo le hago. Que yo, como siempre, traigo solo lo mejor. Partamos, partamos, partamos con algo bueno. Ya, partamos con las cosas buenas y después nos vamos a la mierda. Ya, es verdad que no podemos decir mierda en este libro. Ya, nos vamos a lo malo. Ya, Ocarina of Time, la versión de Master Quest. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó hace un par de años atrás? Que finalmente se pudo decompliar el Mario 64, la ROM, en un código C de programación. Se hizo todo un trabajo de ingeniería reversa. Eso fue hace dos años, ¿cierto? En 99. En 99. En el 1019. En el 1019. Para que pudiera correr en PC, básicamente. Pudiera correr de forma negativa en PC. Y ahora, otro equipo finalmente logró hacer lo mismo, pero con el Ocarina of Time. Con el Master Quest. Lo cual abre la puerta para que este juego no solamente pueda correr en PC, se pueda aportar, sino que además tenga acceso a mods, a todo tipo de mejoras. Por ejemplo, todo lo que la gente siempre habla de que la versión de 3DS, el remake de 3DS, es magnífico porque los menús están vendidos a distintos botones y las cosas. Por ejemplo, el... ¿Cuánto se llama? El Templo del Agua es terrible porque tenés que estar cambiando ítems a cada rato. Bueno. Este es el tipo de cosas que se van a poder realizar ahora con esta versión no oficial del Ocarina of Time para PC. Y que, bueno, obviamente no solamente implica que va a poder correr en PC, sino que también va a poder correr en 3DS, incluso en la DS original, en la PC Vita, etc. O sea, en la persona que quiera meterse en el trabajo de llevar este juego y portearlo a una de estas plataformas, lo va a poder hacer. Que te corra nativamente en un celular, imagínate, por ejemplo. Obviamente esto tiene un disclaimer, que esto no está completado al 100% porque esta gente, claro, después de dos años tiene que estar haciendo un proceso final de depuración, verificar que esto esté corriendo como corresponde. Pero una vez que esto esté listo, el equipo que hizo este trabajo, que es el equipo del Zelda Reverse Engineering Team, por si no les queda duda de qué trabajo están haciendo. Ellos advirtieron que ellos solamente van a liberar el código, pero no van a hacer el trabajo de port. O sea, ellos no son quienes van a, por ejemplo, liberar una versión del juego que nativamente corra en PC. Por temas legales. Obvio. Claramente. Y tampoco lo van a liberar con ningún tipo de aces de sonido, ningún tipo de cosas así. Por licencia, sí. Por temas de licencia, claramente. Te das cuenta porque ya vimos hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás, lo que pasó cuando la gente hizo exactamente lo mismo con el GTA 3 y el GTA Vice City. Que lamentablemente, después de todo el trabajo que la gente hizo para poder restaurar esos títulos, vino la empresa, el publisher de Rockstar, que es Take-Two, les dio una demanda y se perdió todo ese trabajo. Ya no lo pueden distribuir oficialmente. Pero igual, son excelentes noticias porque esto implica, entre otras cosas, que el juego ahora ya no depende exclusivamente de la emulación, sino que el juego va a poder correr nativamente en cualquier sistema. Lo que además implica que esto, vamos a poder tener mods gráficos, mods de sonido, de control, va a poder correr nativamente en resoluciones que, obviamente, para los cuales no estaba diseñada originalmente la 64. Lo cual es maravilloso porque el juego, o sea, siempre hay estos como videos de cómo correría el Eino Zelda en un Real 7. Pero, Nintendo, por favor, contrata a este hombre. Pero, todo va a depender de los esfuerzos que haga la comunidad con este contenido. Y eso es una de las cosas buenas que yo venía a contar en esta semana. Lo otro es que el día viernes recién pasado, aquí a través de Twitch, tuvimos un evento que estuvo organizado a través de VX Pro. El pato me puede acompañar acá en esta noticia. El cual se auspició en sí como un seminario, como un simposio sobre el estado de la industria actual del desarrollo de videojuegos. Y no solamente el desarrollo, sino de la escena actual del videojuego acá en Chile. Que involucró a comunidades, a startups, estudios de desarrollo, influencers, creadores de contenido, etc. Y que, a grandes rasgos, le fue muy bien. Le fue muy interesante. Hubo una gran participación del público. Los invitados también. No sé si hay un registro grabado de todo lo que fueron las presentaciones. Sí, sobre eso se encuentra actualmente en Twitch. Y muy pronto. Todo confirmado por la misma agencia. Que se apoyó al evento. Se va a estar liberando en YouTube las charlas que se realizaron. Excelente. Porque definitivamente es algo que les recomiendo. No solamente si están interesados en el tema del desarrollo en sí. Sino que también para que puedan darse una idea de cómo se está manejando la industria hoy en día en Chile. Que quizás ese es uno de los grandes problemas que existe hoy en día. Que hay una invisibilización de cómo se está manejando las cosas hoy en día. O sea, yo les hablo desde el punto de vista del desarrollo. Sí, hay una industria del desarrollo en Chile. Sí, ha crecido muchísimo. Muchísimo. Pero aún existe mucho desconocimiento de cómo eso funciona. Y cómo, por ejemplo, hoy en día puedes tú, con un par de amigos, quizás montar un estudio y empezar a trabajar. Pero qué significa eso. Y todas esas charlas que se dieron en este simposio también están orientadas también como a orientar y acercar a la gente a esos conocimientos. Lo cual siempre es bien recibido. Claro. Sí, en ese sentido, hace unos años había charlas y cosas. Sí, es que este evento viene como en parte a promocionar el estado actual en Chile. Pero también hacer una instancia virtual que la gente pueda conocer un poquito más. Porque las conferencias que existían era justamente entre los mismos desarrolladores o dentro del mismo ambiente de videojuegos. En Game of Thrones, por ejemplo, que acercaba un poco más la escena. Entre los mismos, dentro de un tema del círculo. Sí. El final de esto fue como abrirlo al público general. Abrirlo quizás al usuario promedio que en algún momento dijo. Oye, pero se hacen juegos en Chile. Guau, no sabía. Ahora quiero saber más. Y por lo mismo, los tópicos que tocaron dentro del mismo seminario eran bien diversos. No solamente dentro del mismo desarrollo, sino que dentro de otro ámbito. Por ejemplo, el de eSports, que la escena ha agarrado bastante fuerza. Las comunidades de Fighting, que también han ido posicionándose. Los speedrunners, que también están dentro de la escena. Entonces, todo lo que involucra el ámbito de los videojuegos. Como que tuvo un espacio para poder presentar un poquito de lo que están haciendo. Y por lo mismo, me alegra que exista este tipo de instancias. Y no solamente, o sea, igual, hay que también mencionar el nivel de producción que se puso en el punto. Porque igual una de las razones también para llevar a cabo este evento es mostrar también el nivel de desarrollo que existe, por ejemplo, con la escenografía y con la puesta externa que se puso. Porque todo esto, al haber sido una transmisión en línea, en directo. En directo significa que estaba grabado, pero estaba transmitido así como si fuera un programa en vivo. Llegó a que, por ejemplo, toda la escenografía, toda la presentación, todo el escenario que se mostró era digital, realizado en Unreal Engine. También porque hay un esfuerzo de parte de EPIC para posicionarse en Chile como un hub de desarrollo para futuras tecnologías. Sobre todo que en el cono sur se está desarrollando harta industria, sobre todo en Chile. Pero sé que en Argentina, en Perú, también están posicionándose fuertemente en Colombia. En Brasil. En Brasil. Entonces se busca, claramente se busca potenciar ese desarrollo y esa conciencia de la existencia de la industria para que las personas también puedan participar y, obviamente, siempre con el interés de que la gente se vea integrada. No solo al nivel como de entrar a trabajar, sino también como de consumidor. Como de ver que aquí se hacen cosas y que se hacen cosas bacanes y se hacen cosas entretenidas. O sea, hubieron trailers de algunos juegos que se están desarrollando, que se van a presentar pronto, que se van a liberar pronto acá en Chile. Y bueno, siempre, siempre, más que porque se hagan en Chile, es para mostrar la calidad de los productos que se están desarrollando. Y eso siempre es agradecido. Sí. Ahora bien, el evento no estuvo exento de problemas. Ahí nosotros estuvimos conversando al respecto en redes sociales. Pero por lo menos la misma agencia que está apoyando el evento tomó carta en el asunto y está tomando retroalimentación para poder, en una segunda instancia, poder no solamente agregar más contenido, sino que hacerlo de mejor manera. Entonces, por ese lado, se agradece bastante que estén con esas instancias. Si tienen la oportunidad de ver el evento, pueden buscarlo por BX Pro en Twitch para saber bien cómo fue el evento que se realizó el día viernes. Y si no, esperen dentro de los siguientes días que va a estar publicado el seminario. Y ahí obviamente pueden tener el feedback que corresponde para que en una segunda instancia se pueda dar y también existan más personajes que puedan asistir a mostrar sus trabajos. Y justamente mencionamos que faltaba un poquito más de las menciones en cuanto a la escena BGM. Que hubiera sido bueno que han tenido asistencia aprovechando de que también se están posicionando fuertemente. Y por lo mismo, ojalá que este tipo de eventos no solamente se puedan mantener, sino que sigan incrementándose para obviamente mostrar que la escena es bien grande aquí en Chile. Exacto. Oye, eso por un lado, esas eran las dos noticias positivas que yo tenía. Ahora voy a la sección, metad, pero trae las noticias más pencas de la semana. Partamos por la que quizá relativamente menos penca. D.C. Douglas, el actor, el actor, director, escritor, director, editor, etc. Blablabla, que es muy conocido en la escena por ser quien le pone la voz a Wesker, la icónica voz de Wesker allá a estas alturas. Reconocido también de predador sexual en la comunidad, por lo menos a nivel de Estados Unidos, no sé si decir lamentablemente, pero sí tuvo la genial idea que durante una transmisión decidió filtrar y hasta cierto punto confirmar que ya está en desarrollo y ya está en producción el remake del Resident Evil 4, que se suma ya a los remakes del 2 y del 3 que ya tuvimos en los últimos años. Lo cual, esto era como un secreto a voces, entonces como que todo el mundo ya como sabía que lo natural es que hubiera un remake del 4, que de paso, no es el VR, no es el Resident Evil 4 VR, sino que es Resident Evil 4 Remake. Sí, aparte que muchas veces lo conversamos de que, oh, se va a anunciar ahora, se va a anunciar en la Tokio, se va a anunciar en la E3, se va a anunciar y no se anunció nunca. Pero ahora, ahora, ahora sí, en la Game Awards, acuérdate que así estábamos nosotros cuando estábamos hablando de que se viene el Street Fighter 6, se viene el Street Fighter 6 y ya llevamos todo año esperando el Street Fighter 6, pero así mismito, no, el GTA, el GTA Remake ahora se viene, se viene, se viene y se vino y fue como, ay no, mejor no hubiera venido, ¿para qué vino? No, pero bueno, él, bueno, para la gente que no sepa, usualmente los actores de voz, la gente que trabaja dentro de estos proyectos, firma un documento legal que es un NDA, que es un Non-Disclosure Agreement, que básicamente tú estás por ley bajo un contrato prohibido de hablar, de liberar información, y esto obviamente es un documento legal y tiene repercusiones graves. legales, es una obligación contractual, tú literalmente puedes perder tu trabajo y puedes causarle muchos problemas porque obviamente la gracia de este NDA, este documento, es que la información no se salga antes de tiempo, porque todos sabemos que de repente en el desarrollo pueden pasar cosas y lo que podría haber estado, haber sido lanzado para este año y anunciado para este año, al final se va a terminar lanzando en dos años más y la gente genera expectativas y nada mata más el interés por un juego que unas expectativas no cumplidas. Metro, espero, entre otras cosas, entre otras cosas, bueno, y no solamente eso, o sea, no solamente entre comillas anunció que él va a estar en este juego, confirmando no oficialmente que este juego existe, sino que además durante esta transmisión mostró el concept art de Wesker en el Mercenarios de Resident Evil 4, entonces aparte el video mostró contenido, que era de desarrolladores, que la gente no tenía por qué haber visto, y fue como, mmmm, ¿a qué estamos jugando aquí? Aló Capcom, no es por ser Yuta, pero este loco, no debería estar haciendo esto, ni menos una transmisión en vivo. Totalmente. Terrible, o sea, bueno, lo mencioné en principio cuando introduje el personaje en sí, que igual no es una persona muy querida dentro de la comunidad de Resident Evil, pero sí, igual es bastante interesante que esta es como la primera ofición oficial de que Resident Evil 4 existe, está en desarrollo y que quizás va a ser uno de los títulos que se va a anunciar durante esta Game Awards. que, de paso, se ha dicho, ellos están diciendo que un juego que venía en cuatro años de desarrollo finalmente se va a mostrar ahora en la Game Awards. Lo cual tampoco nos dice mucho, porque la mayoría de los juegos grandes llevan cuatro, cinco, seis años en desarrollo, pero bueno. No, además que ahora pone, digamos, la presión sobre Capcom, porque si la gente ya sabe efectivamente de que esto es real, o sea, está en la balanza de Capcom ahora a hacer anuncios y salir a desmentir, o salir a confirmar, o salir a hablar del tema, decir nada nomás y decir... Lo van a cambiar la voz. Es que yo creo que... Yo creo que si había un actor de voz que no podía mandarse este tipo que acá era el tipo que hace decididamente la voz de Wesker, porque a pesar de que Wesker en Resident Evil 4 no tiene un rol protagónico, sí, el hecho de que exista como personaje implica que tiene ir con la voz. Te das cuenta que todo el mundo conoce por Wesker. Por eso yo les digo, si yo les digo Wesker, ustedes pueden escuchar su voz y saben que es ese actor de voz. Así que es complicadísimo. Es una situación bastante complicada y también no responde a ninguna lógica. A menos que... sea como una movida real de Capcom para como empezar a saltar cosas por abajo de la puerta. Pero bueno. Esa era como la noticia menos penca de las noticias pencas que traería el día de hoy. Porque la noticia que es genuinamente penca es que... Mira, lo voy a leer el... Lo voy a leer el... ¿Cuánto se llama? Voy a leer el título y lo dejo juzgar a usted. Roblox demanda a ciberterrorista por 1.65 millones de dólares en daños. ¿Qué? ¿Qué te dice ese título a ti? Ya. ¿Qué te dice ese título a ti? Daños. ¿Intentó bajar el juego? ¿Intentó bajar el servicio? Ya. Cuento corto. Cuento corto. Creadores de contenido de plataformas como Roblox super populares porque la gente los ve disfrutando de juegos nuevos. Todos vimos lo que pasó, por ejemplo, con todos estos juegos que salieron sobre el juego del calamar y todo el asunto. Obviamente, dentro de todas estas comunidades, sobre todo la de Roblox, que es un juego que congrega unas comunidades gigantescas, están los gentes negativos, la gente que no es tan family friendly, ¿cachai? Y que son conocidos por ser hostigadores y gente que realmente se dedica más que a disfrutar del juego, sino que a ser miserables a los demás. Y una de estas personas en particular, ¿cachai? Tenía el gran hábito de meterse a Roblox, subir contenido no apto para menores, hacer comentarios no apto para menores, actuar de forma políticamente incorrecta. Eso obviamente atrae a gente que tampoco es muy fan de compartir y disfrutar. Y él, junto a su fanbase, empezó a hostigar a la compañía, haciéndose bañar, llamando a su fanbase a sabotear y todo el asunto. Hasta que, eventualmente, esto sucedió a lo largo de años, hasta que finalmente él, eventualmente, no encontraba nada mejor que durante una conferencia de desarrolladores de Roblox. En Roblox hay gente que desarrolla juegos e instancias que corren dentro de la misma plataforma. No encontró nada mejor que llamar a la policía y denunciar un falso ataque terrorista en el edificio donde se está desarrollando esta conferencia. Y aparte, al mismo tiempo, llamó a su fanbase, a su comunidad, que son 760.000 personas según su canal de YouTube, porque obviamente hace contenido a través de YouTube. Y dijo que a la vez esas personas tenían que ir y llamar a la policía y anunciar que ellos habían envenenado el agua, que habían matado a un weón. Que habían estado trabajando y plantando bombas, todo tipo, todas las cosas horribles que la gente asume que son chistosas, las hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Lamentablemente, esto significó malos tiempos para la gente, porque obviamente todo esto suena en denuncias falsas. No es como que alguien efectivamente fue a poner una bomba, pero sí, entre amenazas de muerte y todas esas cosas. Los recintos tienen que cerrar la gente, la gente tuvo que ser evacuada, hay agendas, la gente tiene que viajar. De repente, esto no es tanto para el público, sino que es como oportunidades de negocios para la gente que trabaja dentro de esta plataforma. Y también, bueno, los malos rasos que le hacen pasar a la gente, porque a nadie le gusta saber que hay un aviso de bomba en donde está ahí y que tenés que salir corriendo. No es agradable, no es divertido. Por eso mismo es que Rolex finalmente, no solo ya después de haber bañado a esta persona por su cuenta, bañarlo por IP, bañarlo por hardware. Todos los pasos que ellos siguen, directamente ahora les puso una demanda civil en contra de esta persona que es claramente identificada. No se pueden poner cargos penales, no hay cargos penales asociados, pero sí hay una demanda civil por daños y perjuicios. Y esta demanda es, como decía el tíbulo, por 1.65 millones de dólares, que incluye no solamente los daños que recibieron por el hecho de haber tenido que suspender esta conferencia, sino que los cargos punitativos. Punitivos, 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 punitivos creo que es la palabra, lo editamos después en post, pero los daños que se han ido acumulando por ataques contra servidores, acoso contra usuarios, romper los términos de servicio, etc. Entonces, obviamente, bueno, y la palabra que usaron para generar esta, ¿cuánto se llama?, esta demanda es directamente decir que el tipo era un ciberterrorista. Porque no solamente el tipo tenía el poder para, no solamente utilizó la amenaza de muerte y la amenaza de daños contra la empresa y contra la gente que estaba participando de esta conferencia, sino que además usó a sus seguidores para instigar aún más y causar aún más daños. Uy, qué terrible. Entonces, bueno, entendamos que esto no es un fenómeno que está aislado en Roblox. No, hay varios. O sea, ni siquiera eso dentro de las comunidades desarrolladores, la toxicidad que está dentro de las redes de repente puede ser bastante severo y cuádico. O sea, es que igual se habla de que aquí hay un trabajo organizado, o sea, por eso se habla de que hay un, entre comillas, ciberterrorista o cibermafioso, si quieres decirlo de otra forma, ¿cachai? Una cibermafia, porque aquí se habla de un crimen organizado a través de las redes con un objetivo claro y definido, ¿te das cuenta? Más allá de que, por ejemplo, no sé lo que ha pasado últimamente, que los fans de una franquicia no estén satisfechos con el trabajo de un estudio y vayan a acosar por su cuenta a distintas personas que trabajaron en dicho título, ¿te das cuenta? Acá hay alguien que específicamente organizó gente, planificó y tenía una meta clara al realizar estos ataques. Sí, el término que se ocupa justamente para poder llamar a la policía, que es una llamada falsa, de atentado, de situación de captura terrorista, es el SWATI. Exacto. Que se popularizó hace ya un tiempo atrás, cuando la gente le hacía eso a los streamers. ¿Te das cuenta? Y que realmente se tuvo que legalizar, o sea, se tuvo que fiscalizar el tema al respecto, porque de verdad era un problema grave, y bueno, esto es casi de los inicios de la masificación del stream. Sí. Sí. Que eran de cosas inocentes, hasta ya vemos de que son llamadas y sumamente perjudiciales, porque inclusive pueden matar a alguien por ese tipo de bromas. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Sí, por lo mismo. No espero nada menos de ello. No espero nada menos. Ya, pero bueno. Lamentablemente es una noticia que va a estar en desarrollo en las próximas semanas, es una noticia que igual vamos a ver cómo se desarrolla, porque igual que se lleve, que finalmente existe un veredicto, y que finalmente se apliquen los cargos contra esa persona, va a sentar un precedente. Claro. Y un precedente bastante importante. Porque el hecho de que, como les decía, Minecraft es otro de los títulos que se me viene a la mente, donde existe gente que activamente y de forma organizada ataca a los usuarios y a las compañías. O sea, no hasta hace mucho teníamos muchos reportes de ransomware contra compañías, y no hasta hace mucho también teníamos casos de gente que a través de Reddit, a través de Discord, iba y atacaba específicamente a personas. ¿Te das cuenta? Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa. Yo creo que igual los resultados de esta demanda se van a saber en los próximos meses. Sí. Y no creo que sea declarado inocente. No sabemos, la verdad. No sabemos, pero... Mira, yo no pongo, no hago ningún pronóstico porque hemos visto cómo se manejan estos casos y, lamentablemente, un abogado puede llegar y desestimar todo el caso en base de que es un juego GGXD. Así que... Y con eso, le doy el paso, el pase. ¿A quién soy? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿El telega no el pato? ¿El telega no el pato? A ver, ¿quién me pide el pase gol? ¿Quién el pase gol? Ya, ya, ya. El telega. Ahí, el telega. Ahí, pase. Está bien, está bien. ¡Pase el hongo! Muy bien. Bueno, vamos a retomar. Yo creo que tengo noticias positivas más que otra cosa el día de hoy. De hecho, sí. ¡Gracias de positiva! Mira, escaneando mi lista de noticias, la verdad es que tengo noticias bastante positivas. Vamos a partir con una muy, muy, muy positiva. Que es que este pasado fin de semana, el que acaba de pasar, la Once Superportable hizo un evento a beneficio, déjame acordarme, ¿cómo se llama? Once Superportable. La organización. La Once Superportable, para los que no sepan lo que es, es básicamente una comunidad de gente que hace música de videojuegos, ya sea covers o sea música original, relacionada con los videojuegos. Me refiero a chiptune, me refiero a utilizar VST relacionados con música de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. También Synthwave, Lo-Fi, todo lo que tiene que ver obviamente con la cultura de música de videojuegos. Está dentro de la Once Superportable y ellos hicieron, hace poco, un evento a beneficio para la Amanda Jofré, que si no me equivoco es como la organización de apoyo a la comunidad trans en Chile. Sí, Corporación Chilena de Personas Trans. Corporación de Chile, sí. Y duró tres días, estuvo muy bueno, hubo una gran variedad de artistas y fue a través de Twitch, así que tal como el evento que estábamos conversando antes, también están los videos ahí en el canal de Twitch de la Once Superportable, por si los quieren chequear. Y también en la página de Amanda Jofré están también los links de donación, por si, obviamente esto fue un evento a beneficio, pero las donaciones funcionan siempre, así que si quieren ahí también hacer su, aportar su granito de arena, está disponible para que hagan sus donaciones. La Once Superportable estuvo en la Nioparty también ahí participando, así que de repente si no los conocen de otra forma, quizás en la Nioparty también estuvieron ahí en la parte donde estaban las consolas, ahí mismo estuvieron haciendo un pequeño show. Un saludo grande para la gente de Once Superportable que siempre se soportan un 7. En otras noticias que también tienen que ver con eventos, terminó este fin de semana, pero acá en Perú, el evento más gamers, que normalmente es un evento presencial, tal como FestiGames en Chile, es un poco más chico, sí, y este año se fueron por el formato más digital, al igual que FestiGames lo ha estado haciendo estos dos últimos años, por obviamente todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, etcétera, 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 etcétera. Decidieron, tomaron la decisión finalmente de hacerlo completamente online, y bueno, yo me estuve presentando ayer, hice un pequeño show como de 45 minutos o algo así, estuvo muy entretenido, lo grabamos en una sala con una pantalla verde, así que si lo quieren chequear, ahí vamos a poner el link del resumen de lo que fue el evento de ayer. Estuvo bastante largo el de ayer, porque hicieron varias finales de torneos también, pero bueno, durante la primera hora, hora y media, ahí está mi show. Estuvo bastante bueno el evento, a pesar de todo el tema de que obviamente no es lo mismo hacer un evento completamente online que hacer un evento presencial, no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo alcance, pero bueno, dentro de lo que se pudo hacer, estuvo bastante bien. En otras noticias, Disney se suma a esta tendencia de hacer juegos que ya están comprobadísimos y probadísimos, pero en versión de tu compañía, y anunció un MOBA. Esta noticia, que estuvo durante la semana pasada, obviamente se suma a noticias como la del multiverso, que también estuvimos hablando de Warner Bros., que también anunciaron un Smash, la noticia de que Nickelodeon sacó también su propio Smash. Disney se fue, eso sí, por el camino del MOBA, tal como Pokémon Unite, por ejemplo, que también hace poco estuvo ahí sacando su propio MOBA, también ha tenido un buen recibimiento el Pokémon Unite, también, a pesar de lo que conocemos nosotros, que son las dificultades de conexión de la Switch, pero a pesar de eso, la verdad es que el Pokémon Unite le dio bastante bien, y se suma Disney a esta cruzada de sacar juegos probados, versión de mi compañía. Sí, la verdad es que a mí, en lo personal, no me llama mucho la atención, pero bueno, la verdad es que los MOBA son entretenidos dentro de todo, así que va a haber que esperar para ver cómo le va al juego. Sí, el juego va a estar disponible en Apple Arcade. Sí, parece que va a ser exclusivo de Apple Arcade. Sí, exclusivo temporal, muy posiblemente, después se lancia para la consola, pero obviamente lo tuve la exclusividad de Apple I. Sí. Bueno, ahí está el tráiler, obviamente el tráiler es una primera mirada al juego, no sé si está disponible la fecha de lanzamiento, no sé si está disponible el roaster completo, por ejemplo, pero esto es un primer tráiler, así que obviamente también es una noticia en desarrollo. Una noticia que se nos había escapado mencionar en capítulos anteriores, pero que ahora lo podemos retomar porque el lanzamiento fue hace exactamente tres días, el viernes 26, es de la colaboración de Monster Hunter con Sonic. Sí, me llama mucho la atención de que no hayamos hablado de esto antes, porque bueno, Monster Hunter, Sonic, ahí en mi tarro, un pase gold, digamos, también para hablar del tema. La colaboración tiene que ver obviamente con trajes, normalmente las colaboraciones de Monster Hunter tienen que ver con eso, con trajes para los Palicos, trajes para los Palamut ahora que son las mascotas nuevas de este Monster Hunter. En el caso del Palico, es un traje de Sonic, que está muy lindo, obviamente es un traje completo de Sonic, es casi como convertirlo en otro personaje al gato, porque en verdad el gato no se ve, es Sonic. Pero en el caso del Palamut, es un traje muy lindo de Tails. Ahí estamos mostrando el trailer, y la quest para conseguir estos ambos ítems salió, como decía, este viernes 26 de noviembre. Así que si tienen su Monster Hunter Rise, ya pueden hacer esta quest. Estaban muy lindos los trajes, la verdad es que hace rato que hacía falta una colaboración de Monster Hunter con Sonic. De hecho, bueno, yo tengo una playlist de música de Sonic, y había hecho, le había pedido a mi pareja que hiciera, digamos, el Palico Sonic. No era canon hasta hace tres días, así que ahora puedo decir finalmente que es canon el Palico Sonic. No sé si el Metaru tendrá ahí alguna cosa que añadir. Yo estoy feliz que esto esté saliendo justo ahora que se vive, está a punto de salir el PC. Sí, además, además de que el Monster Hunter está por salir el PC. Bueno, en otras noticias, se cumplen cinco años de uno de mis Final Fantasy favoritos. Para muchos puede que sea medio polémico que diga eso, pero Final Fantasy XV cumple cinco años. Es un juego que no estuvo, exento de complicaciones, porque había sido anunciado con otro nombre, pasaron años de desarrollo, estuvo complicada la salida. Hicieron una salida muy extraña de este juego, con películas, con series, con cortos en YouTube. Con Cameo en Tekken 7. Sí, pero a pesar de todo eso, yo lo jugué, lo disfruté a Concho, y debo decir que es uno de los mejores Final Fantasy ever. Así de corto. Yo, honestamente, es uno de mis favoritos, y por varias razones. Yo creo que la historia no es 100% buena, pero la verdad es que las historias de los Final Fantasy nunca son 100% buenas. Siempre tienen algún problema. Ah, pero yo tengo que preguntar algo. Debo hacer una tangente acá. ¿Cómo uno determina qué es? ¿Cuánto Final Fantasy tiene que uno jugar para poder determinar qué es el mejor? Porque yo, personalmente, tengo que decir, jugué el 6 a media, jugué el 1 a algo, el 4 a media, el 7 creo que es probablemente el único Final Fantasy 7 que he terminado, porque me determiné a terminarlo. Y el 9 estoy como, ya estoy aburrido, profe, aquí ahora salimos, y ya estoy aburrido, ya me aburro, ya estoy chato, porque se hace infinitamente largo. Como que me gana la paciencia, y ya no va para ningún lado. Y yo no puedo decir que ni uno de estos. Lo que pasa es que los Final Fantasy corresponden a otra época también, porque, bueno, han tenido que ir evolucionando, y los primeros Final Fantasy son juegos que son completamente para amantes del grime, y te pasas horas peleando contra monos, y horas y horas peleando contra monos. Los Final Fantasy de Play 1, o los de SNES y de Play 1, son juegos mucho más orientados a lo que es la historia. Y los que vinieron más adelante, como que sufrieron este tema de quedarse atrás en el tiempo, y ver cómo iban a evolucionar. Creo el Final Fantasy XV es el primer Action RPG, de hecho, porque el XII y el XIII como que eran una mezcla extraña. El XII era más como un juego online llevado al single player. El XIII como que volvió un poco a las raíces, sí, pero no. El XV es el primer Action RPG, y bueno, sentó las bases para que el gameplay se convirtiera en lo que fue el Final Fantasy City Remake. Que tuvo mucho éxito. Pero sí, a mí en lo personal me gusta mucho por la historia del Final Fantasy XV. Me gusta mucho porque los personajes son muy entrañables, porque tienen una conexión y una chispa. Que es muy única, y el juego tiene además todo un tema que tiene que ver con la exploración y con el viaje, y la planificación de los viajes. De los cuatro locos andando en el auto, y que tiene como esa mecánica de andar viajando que es muy entretenida. Y vamos a ver qué pasa con el tema de los cinco años también, porque no hay muchas noticias nuevas del juego. Los últimos DLC salieron ya hace años. Obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del juego paró en seco para que Square Enix se pudiera dedicar a todo lo que fue el Final Fantasy VII Remake. Y ahora a los juegos nuevos que anunció últimamente. Así que veremos si es que anuncian algún nuevo DLC, si es que anuncian algún HD versión. Salió también en Steam, lo que llamó mucho la atención porque se llenó de mods, por supuesto. Así que, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho, y me alegra que esté cumpliendo cinco añitos ya el juego. Para pasar ya a mi última noticia, esta es una noticia que también tiene que ver con Steam, porque estas son como dos noticias pegadas en uno. El Farming Simulator es el juego más vendido de Steam de esta semana, que si no me equivoco no es la primera semana en la que esto es noticia. Pero además se suma a la noticia de que el nuevo Battlefield, que si no me equivoco es 2049, 2046, 2049, quedó segundo. Y mucha gente le atribuye esa falta de ventas y no haber llegado al número uno porque el juego tuvo muchos problemas. No estoy 100% seguro de si es que tiene que ver con la jugabilidad, con el online, no sé exactamente por qué. Pero bueno, ahí estaba metido en la noticia el hecho de que el Battlefield no logró llegar al número uno esta semana, y que el Farming Simulator 2022 se quedó con el título esta semana. ¿No? No sé si tendrán algo ahí que sumar a esa noticia. Metaru, creo que va a tener más para comentar al respecto. O sea, yo como fan, reconocido de Farming Simulator, puedo decir que no me sorprende, porque ¿quién querría estar disparando a la gente cuando podría ir curando el hambre alrededor de un tractor? Escuchando la pilola. No, sí, salieron reportes y críticas del usuario indicando que se notaba que el juego no estaba completo al nivel de calidad de imagen, con las funcionalidades, que se glitcheaba mucho, que los servidores colapsaban muy rápido. Digamos que no ha sido la tónica, ha recibido críticas negativas, desde el tal punto de que el juego está catalogado, creo que está peor evaluado dentro de Metacritic hasta el momento. Muy posiblemente sea en Bombing Review no más, pero igual está a entender el feedback del usuario. Y creo que actualmente, tal como decía el TNCAN, Inclusive Farming Simulator tiene más usuarios jugando simultáneamente que Battlefield 2042 en Steam. Pero yo creo que el comentario ahí va, porque lamentablemente estos estudios aún están escalando el alcance de sus proyectos, pero no están haciéndolo al mismo tiempo, valga la redundancia, al mismo tiempo que escalan el tiempo necesario para poder desarrollar sus proyectos, y por eso seguimos teniendo títulos como este, que son gigantescos, pero no tienen el tiempo necesario para poder desarrollarlos y probarlos. Sí, lamentablemente es un círculo vicioso en este momento, ¿cómo están los desarrollos AAA? Por el nivel de escala, de inversión y de tiempo que le están colocando a este tipo de juegos para salir lo más pronto posible. Porque empieza la tercerización de los desarrollos, empieza el tema de la fecha, que tienen que estar planificadas sí o sí, tienen que salir por temas de marketing, empieza la fecha cerrada, hay muchos compromisos con terceros, con revendedores, con distribuidores, incluso ni siquiera con publicidad, con distribuidores, pero el tema incluso también va por el hecho de que se empieza a disfrazar, el hecho de que el desarrollo del juego no alcanza a estar listo para las fechas planificadas, y eso se empieza a vender como live service. ¿Te das cuenta? Entonces, un juego que ya debería estar listo y que debería estar enfocado a producir contenido y arreglar fixes que encuentra la gente, se encuentra con gente que, por ejemplo, encuentra un edificio que no tiene colisiones, y es como, ¿pero por qué? ¿Cómo nadie vio esto? Claro, y eso se detiene mucho de que estos mismos tiempos de desarrollo van a ser tan cortos, no pasan por un buen jugar, no alcanzan a tener un ciclo de desarrollo bastante completo, y se encuentran esto, ni siquiera con betas, porque como la beta también es como algo muy controlado, cuando sale el producto final se encuentran este tipo de soluciones. Demuestra un botón, recién por estas fechas, Cyberpunk 2077 está teniendo críticas positivas. Después de dos años de parchados. Atingente. Sí. Sí, entonces indica justamente eso, de que lamentablemente estamos en un periodo en que los títulos AAA intentan sacar productos tan pronto como sea posible, y eso causa este tipo de perjuicios, de que terminan mal evaluados. Conociendo de que pueden mejorarlo después. Pero lamentablemente, la primera impresión, ¿qué hago? Siempre. Bueno, y con esta noticia ya le voy dando el pase a Patito. ¡Yee! Muy bien, es hora de las noticias cringe. ¡Pero igual! Ya partamos con notas positivas. Durante el Black Friday de este día viernes en Estados Unidos, la consola más vendida en la actualidad fue la Xbox Series S. Según reportes de Bloomberg, salió al respecto de que, o sea, Business Insider, salió de que actualmente la consola que estaba buscando la mayoría de los usuarios era la Xbox Series S, por dos razones. O tres, diría yo. Primero, de que... Para su calidad. Sí. Primero el precio. Segundo, de que podían optar a una consola de última generación a un costo bajo. Siendo de que igual ofrece ventajas bastante similares a que el Xbox X. Obviamente con un poco de menor performance, pero aún así bastante razonables. Pero sobre todo por el Game Pass. El Game Pass ha sido como el gran gatillante de decir de que, obteniendo la consola a un precio módico, con la suscripción de que pueden descargarse cualquier juego que esté disponible dentro del catálogo y solamente pagan la suscripción y no están comprando juegos completos, fue un motivo suficiente para que la consola estuviera bastante exitosa. Y la última razón es porque era una de las pocas que estaban disponibles del mercado, considerando que hay un desastecimiento de PlayStation 5 y un desastecimiento de la Switch por el tema de los chipsets, todavía. Inclusive de la serie X. Todavía encuentran dificultades y por eso para asegurarse las compras tenían una Xbox Series S. Así que digamos que fue un conjunto de razones que lo cual significó de que la Xbox Series S estuviera dentro de las más vendidas. Y un fenómeno similar se va a estar ocurriendo desde este periodo de fiesta que muy posiblemente también se encuentren en que hay poca disponibilidad de consolas. Aquí, no solamente en Norteamérica o en Europa, va a ocurrir en Latinoamérica. Así que el escenario se viene bastante beneficioso para Xbox considerando las condiciones que está actualmente en el mercado. Pero aparte de eso, la estrategia del Game Pass le ha rendido bastante frutos. Yo creo. En otras noticias con respecto a desabastadecimiento un repartidor en Japón fue arrestado por revender consolas que iban a ser despachadas a los clientes. ¡Ah! ¡Qué desgraciado! Sí, una persona de 50 años fue arrestada en Tokio por vender aproximadamente 200 consolas de videojuegos y juegos que estaban siendo despachadas. en total el perjuicio fue de 51.000 dólares o 5.8 millones de yenes y de lo cual se generó 26.000 dólares el sujeto en ganancias. Aproximadamente fueron de como 200 consolas entre PlayStation 5, Nintendo Switch y juegos que fueron encontradas de que no fueron despachadas a sus dueños sino que los revendió este sujeto. Obviamente emitieron los cargos y ya está siendo procesado al respecto. Justamente los motivos que llevaron a que este era esta acción es que no hay consolas PlayStation 5 en Japón muy pocas y la mayoría están siendo con reserva pero con meses y por lo mismo acercándose a la fecha navideña se ve muy poco probable que puedan adquirir uno de estos dispositivos y sobre todo Nintendo Switches que inclusive el OLED está teniendo problemas para poder abarcar el mercado. Yo ni siquiera tenía considerado que el OLED ya existe. Sí. No y además que en Japón todavía sigue muy cerrado las fronteras de Japón siguen todavía muy cerradas muy complicado para los japoneses salir volver a entrar No y considerando que tenemos la otra variante del virus de COVID que que ha causado que inclusive se estén volviendo a cerrar fronteras entonces es aún más difícil Sí. Toda la razón. Hablando de tragedias En fin. Mujer roba alrededor de 680 mil dólares para gastarlo en una aplicación de simulador de tragamonedas que no genera pagos. Esta persona sí fue declarada culpable de fraude después de su posición como contadora en una veterinaria para robar alrededor de 680 mil dólares con alrededor de 475 transacciones fraudulentas realizadas durante 3 años y obviamente esto lo invirtió en en una aplicación llamada Hard of Vegas que una de estas dos aplicaciones de tragamonedas pero de los cuales solamente tienen como pagos digitales que no son reembolsables al usuario por las ganancias que se generan así que es solamente por ¿sabes qué? Me suena lavado de dinero esa cuestión Puede ser lavado de dinero pero pero si no le genera ganancias al usuario sino que solamente es por ludopatía lamentablemente solamente por obsesión que se ejecuta esa pérdida igual esta persona ya había engañado a su esposo los cuales realizó una transacción fraudulenta de 30 mil dólares en la tarjeta de crédito del marido solamente para pagar el el juego es terrible yo estoy leyendo comentarios al respecto en el artículo y dicen que ese tipo de juego existen por dos razones y por las dos razones por las cuales deberían ser prohibidos directamente una que que existen únicas y exclusivamente para abusar de la gente que tiene precisamente problemas de adicción a las apuestas a las apuestas que está ahí en sí y dos para lavar dinero porque no hay no tienen sentido de existir que está ahí por el hecho de que por eso mismo porque si no te generan plata de vuelta es 100% de ganancia porque imagínate que es usual es normal que por ejemplo en un juego móvil tú podáis pagar como por ejemplo jugar sin sin anuncio y aceptable ¿cachai? podéis pagar una podéis pagar una cifra base y nunca más volver a tener que ver un anuncio en un juego porque ya le generaste la ganancia necesaria a los desarrolladores pero acá tú le metís plata al juego y el juego no te va a dar nada ¿para qué metís más plata? y tampoco tiene por ejemplo un límite de cuánta plata podéis meterle sí sí ahí puede ser bastante discutible de que se incorpore alguna modalidad o mecánica que no permita desembolsar más de cierta cantidad de montos sin autorización previa o llámese demostrar que no es por una obsesión ahí yo creo que van a haber propuestas para poder controlarlo pero deben existir voluntades y hasta el momento no creo que lo hay sí porque si lo si lo ves como por el lado de un juego como qué sé yo como League of Legends igual hay un límite de skins que podéis comprar o sea por mucho que sea alto ese límite en algún punto ya te vaya a haber comprado todas las skins y van a salir más de todo lo que queráis pero hay un límite o sea hay un monto sí pero por ejemplo inclusive tal como dicen los gachas que justamente desembolso de plata para obtener la persona el personaje que tú quieres también existe un límite inclusive te dicen de que no puedes comprar más de cierta cantidad al mes o lo mismo para poder controlar un poco debido a que hay regulaciones dentro de otros países que no permiten este tipo de prácticas pero este tipo de juegos por lo general son juegos no sé de Google Play que son chantas por ejemplo ahora está muy de moda por ejemplo que los avisos de Google Play te salgan estos juegos que dicen no si nosotros te pagamos al PayPal y te pagamos dos mil dólares porque tú estás jugando tres minutos y claro y la gente cae en eso ¿cachai? esos son scams pero sopladísimos pero hay gente que realmente está tan tan metida en el tema del en el tema de la adicción a la apuesta que no pueden ver otra opción que caer en eso sí es terrible bueno como los los NFT que mandamos un saludo ahí a los que tienen monitos eh Moneychan dice cuando el juego se hace verdadero y dice que no te escuchas Tenecan no no te escuchas no sé si se te cayó la tarjeta de audio se fue no es un complot bueno mientras Tenecan arregla el problema que está teniendo en estos momentos seguimos con las noticias eh ya ahora si vamos por algo más positivo ya ya pasamos el cringe eh hay un arreglo BGM de Kirby que recibió la nominación para un Grammy aló si ahí si es que mi computador me está dando la cacha así que ahora está mejor ya bueno invierten los papeles jajajaja la dura eh bueno tal como fue notado por el sitio Eurogamer eh la banda o sea Charlie Rosen y Jake Jake Sieberman que hicieron un arreglo para el Meta Knight Revenge del del título Kirby Super Star de Super Nintendo eh recibió una nominación para mejor arreglo instrumental o acapella para el este Grammy que va a ser la previsión para el 2022 y si esta es una tremenda noticia y es una tremenda noticia ahí dentro del sitio eh indican de que esta no es la primera vez que se genera una nominación para un Grammy por un arreglo musical de videojuegos el primero fue Christopher Tim y eh pues justamente para mejor arreglo instrumental con la vocalización del 2010 de Baba Yetu para Civilización 4 y también Journey recibió una nominación similar pero ya esto fue del 2010 2013 entonces han pasado 7 años más 8 o 9 9 años desde la última vez que recibió una nominación un título un arreglo de videojuegos creo que la diferencia reside en que esos dos esas dos nominaciones eran de arreglos oficiales de los mismos juegos en cambio esta es la primera vez que se hace una una nominación para un artista BGM digamos para un artista que entre comillas no está haciendo un arreglo oficial sino que lo está haciendo porque porque él hace el arreglo y lo vende por su cuenta que es de 8 Big Band ¿no? si de 8 Big Band 8 Big Band claro entonces digamos un artista como yo o como como Pokerus o como Justy como los ludópatas pero en Estados Unidos entonces claro la sensación es que se nos está empezando a dar validación a nivel digamos musical más grande puede ser de que todos sabemos que los Grammys en verdad son una cosa digamos un cuento pero bueno igual es simbólico por lo menos los Sims solo predijeron los Simpsons los Simpsons lo pusieron claramente cuando 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 hicieron ese chiste pero pero sí pero igual sigue siendo un hito importante de que se dé este tipo de reconocimiento esperando de que por el trabajo claro acá lo que se está premiando es el trabajo de arrangement de lo que hubo de un de un tema oficial y si gana es solamente un record es solamente un un bueno igual también ganar un Grammy pero un reconocimiento al trabajo que la gente que hace del del BGM a nivel global es como gané no ganamos claro Tenekan si esto funciona tú básicamente ganaste un Grammy ahora no sé qué peso tenga eso pero weh pero weh si en la ceremonia debe ser bonito como eso a cuánto el Grammy no borra borra esa parte borra esa parte no este es mejor que un Grammy este es mejor que un Grammy este es el del año de parte así estuvo bastante tenida la dinámica de buscar las prevenciones si ya sigamos entonces el juego de horror de Dragon Ball Z recibirá una beta cerrada no sé si comentamos un poco de la noticia de este título que va a lanzar Bandai Namco yo lo cacho yo lo cacho yo lo cacho que este Breakers que en el fondo va a tener la misma modalidad que es Death by Daylight en el cual un jugador va a ser va a estar como el villano y el resto de los jugadores van a ser los ciudadanos o las personas sin poderes que van a ser perseguidos por el villano en este caso se intenta los trailers indican que dentro de los villanos se encuentra Cell pero también va a estar Freezer y va a estar Bajin Boo que va a tener que persiguir al resto de los ciudadanos que intentan sobrevivir civiles civiles entre los civiles que intentan sobrevivir igual igual es importante mencionar que si bien es cierto la comparación directa es con Death by Daylight para el multiplayer asimétrico mucha gente está diciendo que en realidad esto está más cercano a este otro juego que es Identity V ya porque aquí los personajes tienen habilidades mientras que Death by Daylight no lo tienen no tienen habilidades en cambio acá los personajes tienen habilidades pueden disparar un Kamehameha hay distintos tipos de estrategias más allá de simplemente esconderte para que no te pillen claro hay como hay una la mecánica que igual yo admito me gusta mucho la idea del juego sobre todo con el hecho de poner más más NPCs dentro de este escenario y creo que podría ir muy bien pero es un mercado tan nicho que no sé si realmente va a poder funcionar pero me quiero que le vaya bien porque Dragon Ball realmente necesita este tipo de cosas pero igual es suspensivo la verdad salió como casi de la nada y igual el problema más grande con este tipo de juegos siempre es el mismo que la gente en realidad no siempre le gusta jugar como los débiles y siempre quiere jugar del mal siempre es el problema con todos estos videojuegos asimétricos si pero aún así claro tal como dice Metaru en título bastante novedoso porque viene de forma oficial si no y aparte que es bueno que con la IP de Dragon Ball estén tratando de hacer cosas nuevas también esto es algo super super novedoso para no es un juego de pelea no es un Budokai Tenkaichi no es un Xenoverse es algo nuevo y eso se agradece si definitivamente bueno tal como decían la beta va a estar disponible tengo acá la noticia el 30 de noviembre o sea hasta el 30 de noviembre se pueden registrar en el sitio y van a empezar las pruebas el 3 de diciembre super entonces ahí se pueden registrar en el sitio pueden buscar por Dragon Ball T-Breakers por si están interesados y el título va a salir dentro del 2022 sin fecha oficial anuncia super oh volvimos volvimos parece que si ahí por favor la gente que está en el chat si que todavía se queda en el chat que nos digan pero bueno en la edición de video lo ponía así como al toque al lado colocamos el aviso de problemas técnicos volvemos ya genial seguimos seguimos lamentamos este tipo de situaciones pero pasan que cosa el PC dijo vamos a jugar un juego muy divertido que se llama congelado tenés que hacer una cuestión de problemas técnicos que si hay tú reenchufando el router de VTR claro la alpaca problemas técnicos la alpaca el señor Paco se tropezó pero el enchufe ahí cagamos claro que bueno que entretenido está bueno ya ahora sí estábamos con la última noticia tenemos que volver a abrir la pauta última noticia sí ya estamos con la última noticia voy a ver si carga el video pero en entretanto estaba mencionando sobre Dead Cells que recibe una actualización en el cual confirmó crossover con otros juegos indies entre ellos The Hero Slayer Happy Light Drifter Hollow Knights entre otros justamente invocando este último hito de Super Smash Bros de todos si están aquí esta actualización de Dead Cells que es un Road Light desarrollado por la desarrolladora francesa Motion Twin agregó nuevas armas y skins de personajes de media docena de juegos indies en los cuales se encuentran incluidos Black Famous Skills de Hero Slayer Hyper Light Drifter Wakamori Curse of the Dead Gods y Hollow Knight buen roster buen roster si este juego la cualidad que tiene es que salió en el 2017 2018 no me acuerdo y muchas de las actualizaciones han sido gratuitas salvo un DLC que era un poquito más extenso y que obviamente esto le da un poco más de vida a este título que le ha ido bastante bien y que se encuentra en diversas plataformas super ahora si cargó el video para mostrarlo chicos ya ahora si tal como decía esta actualización ya se encuentra disponible hace unos momentos atrás lo confirmó el Twitter de Motion Twin y que por lo mismo le da autor un poquito más de vida y un homenaje en realidad tanto al Smash como también a estos títulos independientes que han sido bastante exitosos super y esta era la última noticia por lo cual teníamos que cerrar pero lamentablemente aquí nuestro querido amigo PC dijo ya no puedo más y explotó pero pudimos volver para poder darle este cierre muchas gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión chicos agradezco de todas formas la paciencia por este tipo de situaciones esperamos que no vuelvan a ocurrir pero pueden ocurrir así que ahí de nuevo agradecemos todo su apoyo recuerden que pueden estar visitándonos en nuestro sitio de Paua.cl donde podrán encontrar diversos tipos de contenidos también en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Paua.cl Paua.cl y también como La Cuatrifuerza ahí tenemos Linktrix que nos pueden ubicar como de La Cuatrifuerza y también de Paua.cl donde estamos mencionando todo el contenido que estamos subiendo chicos sus redes arroba.tenecan en todos lados arroba.metarupx en todos lados y muy bien dentro de la siguiente semanita vamos a estar subiendo contenido relacionado con esta vista vamos a estar viendo dentro del periodo de diciembre enero también con qué contenido podemos ir trabajando muy posiblemente la Cuatrifuerza esté partiendo como un cuarto para la ocho más que nada por estar acomodándome un poquito con los tiempos pero vamos a tratar de tener un poquito más regulado el horario vamos a estar probando de todas formas se agradece nuevamente chicos todo el apoyo y qué más nos queda bueno dentro del siguiente mes se vienen conciertos de Pokeruz de Justic porque van a estar dando cierre al año y muy posiblemente intentemos hacer un especial navideño ¡Ah! eso se viene próximamente The Game Awards y vamos a revisar si es que hacemos algo entretenido para esa fecha ahí vamos a estar coordinando al respecto así que cualquier cosa que hagamos lo vamos a estar anunciando eso nos estamos viendo dentro de la próxima semana y y este video vamos a ver si lo podré acaso editar por el corte y vamos a estar subiendo los billetes pendientes así que eso nos vemos la próxima semana chau chau chicos chau chau ¡Eh! ¡Tratan de enlocarse! ¡Piii! 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 ¡Gracias!